Auspicia este programa TCP, Terminal Cuenca del Plata. Presenta Antel para su Plan Pymes con Vera LTE. Somos Uruguay Televisión Vamos a tener hoy un invitado muy especial que tiene mucho que ver con el gobierno que se viene, que comienza a partir del 1 de marzo y será encabezado por el doctor Tabaré Vázquez. Por eso ya mismo voy a presentar a Valeria Superchi. Valeria, ¿cómo estás? Buenas noches, Sergio, para ti y para todos los espectadores. Bueno, tenemos un programa muy especial, es el último programa del siglo. El último del año. Exactamente, donde sí tenemos una entrevista central con el contador Álvaro García, el futuro director de la Oficina de Planeamiento y Presupuestos. Pero también vamos a tener algunas otras novedades de las que ya nos vamos a encargar. ¿Te parece? Por supuesto que sí. Bueno, y antes les hago la recomendación que les hice desde el comienzo del año. Antel, como siempre, brindando los mejores servicios, el Plan Pymes con Vera LTE incluye 9 servicios, 30 GB para navegar, minutos gratis para hablar dentro del grupo, mil minutos extras para teléfonos fijos y 500 SMS de regalo. Además, los equipos son sin costo y a su elección y se puede contratar a través del 0800 2030 o a empresas arroba antel.com.uy. Antel, avanzamos juntos y ahora vamos a avanzar junto con Valeria Superchi a lo que va a ser el primer tema de este último programa del ciclo. Sí, que es un tema que en realidad mezcla varias de las cosas que estuvimos tratando en el año. Desde el tema empresarial, cuántas veces hemos abordado lo que han sido distintos emprendimientos, distintas cámaras empresariales y también a los emprendedores. En este caso vamos a hablar de la Asociación de Empresarios Gallegos del Uruguay. Y vos sabés que este tema a mí, por ejemplo, me toca de repente en lo nostálgico. Yo trabajé muchos años muy ligado a una empresa, una institución gallega y justamente allí no solamente empresarios, sino gente que tiene mucho que ver con la colectividad. Y allí uno puede vislumbrar lo que es el esfuerzo de esos gallegos que vinieron hace muchísimas décadas y que se han desarrollado en nuestro país y creo que mucho tiene que ver esta asociación de empresarios gallegos en el Uruguay. Y justamente eso, de ese espíritu emprendedor y de pujar para adelante con los emprendimientos, era de lo que nos hablaba Héctor Álvarez, que es el presidente de AEGU, de la Asociación de Empresarios Gallegos del Uruguay, que nos destacaban no solo los 25 años que tiene esta asociación en nuestro país, que empezó como una forma de juntar a todos los empresarios y también de hacer una suerte de frente común, digámoslo de esa manera, de todos los gallegos que estaban en Uruguay y también de poder mantener el vínculo con Galicia. Para traer inversiones de Galicia a nuestro país y también de ver cómo Uruguay puede también hacer su aporte a lo que es las tierras españolas sin ninguna duda. Y nos decía sobre todo que han logrado, y de lo cual están muy orgullosos por supuesto, es poder integrar a la asociación a los descendientes de los gallegos, a todo lo que son las familias, los que se van formando, los que van... Los hijos de Galicia. Exactamente, los que se van metiendo en el tema empresarial, por supuesto, muchos de los cuales heredan los emprendimientos, dentro de los cuales hay todas las variedades, desde microemprendimientos, también proyectos industriales de mayor porte, o también lo decía el presidente de AEU, muchos baristas, no gran mayoría, pero sí una gran parte son de ese rubro. Que fue el rubro de repente original, ¿no? O tal vez es el que más conocemos, o tal vez es el que más tenemos conocimiento, pero nos decía que es una infinita la cantidad, por supuesto, de tipos de emprendimiento que tiene. Pero les invito a escuchar cómo nos cuenta, cómo surgió esta asociación de empresarios gallegos, que ya está juntando a unos 200 empresarios en nuestro país, que fue fundada en el año 1989, con todas las variedades y todo lo que ha ido avanzando aquí en nuestro país. Pero les invito, señor director, a escuchar la palabra del presidente de AEU. En estos 25 años la asociación ha crecido, inclusive tiene una característica que creo que es muy importante, que ha logrado integrar a los descendientes de los gallegos originarios. Entonces, mismo es el caso mío, pese a que yo ya soy de más edad, pero tenemos mucho joven que se incorpora a AEU fundamentalmente porque da una oportunidad para actuar comercialmente o productivamente, que creo que es importante. Por otra parte, lo que la asociación hace es mantener el contacto con Galicia, apoyamos empresas que vienen a instalarse a Uruguay, les ayudamos de toda forma, tanto con asesoramiento como dándoles un lugar para iniciar sus actividades, y a su vez, gallegos que pretenden volver a Galicia, les facilitamos también el ingreso en Galicia. Tenemos para eso acuerdos con las entidades empresariales de Galicia, tenemos acuerdos con la Junta de Galicia, con el Instituto de Gallego de Promoción Exterior, el IGAPE, y con las universidades. Acá en el Uruguay tenemos acuerdos con la Universidad Católica del Uruguay, en Galicia tenemos con la Universidad de Santiago de Compostela. Y de esa forma dinamizamos la asociación, participamos en ferias, participamos en eventos, y realmente ha sido una asociación que se destacó y es reconocida a nivel de asociaciones de empresarios, a nivel mundial, como muy seria y con trabajos muy serios. Tradicionalmente en Uruguay el gallego siempre tendió a buscar independizarse y a tener su empresa. La imagen que todos tenemos en Uruguay es del barista, por ejemplo, es un caso típico. Nosotros evidentemente tenemos socios que, especialmente algunos que empezaron como baristas y que hoy ya están en otras actividades, pero tenemos de todo tipo de actividades, desde agropecuaria, industrial y comercial. Los empresarios en general, como son de distintos rubros, viven las vicisitudes que tiene cada uno de los rubros. Evidentemente en este momento en el Uruguay, el sector industrial, por el costo país, es el que normalmente nos hace llegar más indicaciones de que hay problemas. Fundamentalmente las industrias exportadoras tienen problemas para competir. De todas maneras, a nivel comercial ha habido una serie de años que han sido buenos, en el sector agropecuario lo mismo. Entonces depende un poco de la actividad. De todas maneras, por la característica del gallego, es un hombre trabajador, comprometido, que busca ganarse la vida. Entonces eso ayuda mucho. Son gente que, mismo en el resto de la sociedad, son reconocidos como gente de esfuerzo. Bueno, muy bien. La verdad que... Bueno, él reflejaba clarísimo lo que estábamos diciendo. Tal cual. Bueno, y también destacar que la Asociación de Empresarios Gallegos del Uruguay tiene un fuerte vínculo y un fuerte nexo con IGAPE, que es el Instituto Gallego de Promoción Económica, también para reforzar el nexo con Galicia. Ni hablar. Así que, bueno, le mando un abrazo muy grande a la gente de Casa de Galicia. Sí, porque tú no los habías nombrado. Tantos años trabajaste allí. Tantos años que estuve allí. Y qué bueno que en estos últimos meses tanto se habló de algún problemita, sobre todo desde el punto de vista financiero. Pero el saludo muy grande para la gente de Casa de Galicia, a quien guardo un grato recuerdo y en el corazón. Muy bien. Bueno, Valeria, estamos terminando este primer bloque. Luego vamos a estar conversando con el contador Álvaro García. Exacto. Uno de los asesores principales del doctor Tabario Vázquez. Que va a estar al frente de la Oficina de Planeamiento y Presupuestos. Ahí está. Estuvo incluido en esta sorpresiva designación que hizo Vázquez a pocas horas de haber ganado las elecciones. Un poco más de 48. Así que te estoy invitando a que te quedes. Exactamente. Porque así vamos a poder conversar largo y tendido sobre lo que va a ser el 2015 con un nuevo gobierno aquí en nuestro país. Pero tenemos un par de agradecimientos que hacemos. ¿Cómo no? Primero que nada, bueno, a Liber Luna estamos terminando el ciclo, pero aprovechamos, como es tradicional, el saludo a Liber en este espacio. Pero bueno, muchas gracias por todo el apoyo durante el año. Bueno, y también vamos a agradecerle a la gente de Costumbres Uruguayas que nos mandó regalitos. Esta vez nos tocó a nosotros. Ahí está. Este es el regalo para Valeria. Y también, bueno, muchísimas gracias por supuesto. Y también invitamos a que visiten el local y la página, por supuesto, www.costumbresuruguayas.com.u. Así que le agradecemos muchísimo, por supuesto. Este es el logo de Costumbres Uruguayas. Voy a abrir también el regalo que me tocó. Sí. Y hay más regalos, me dijeron. Sí, hay de todo un poco. Me dijeron que hay más regalos. Bueno, un cabilletera, vacía, como es de costumbres. Yo generalmente siempre... Estás pidiendo mucho, sí. Sí, vacía. Pero bueno, muchísimas gracias a la gente de Costumbres Uruguayas, que realmente es un placer regalarle a nuestros invitados. Sí, que han estado todo el año con nosotros. Sábado a sábado. Así que bueno. Bueno, Valeria, entonces seguimos adelante. Exactamente. Porque se viene el contador Álvaro García para cierre de temporada de Somos Uruguay Televisión. Ahora sí. Ya volvemos. Si usted tiene objetos de arte, cuadros, muebles antiguos, alhajas en oro sanas o aún rotas, llámenos al 2-901-2766 y en Rey Antigüedades obtenga la mejor cotización. Vamos a domicilio sin cargo y en el día. Llame ya al 2-901-2766. Ahora el Parque Roosevelt será un lugar donde podremos ejercer todos nuestros derechos. Será el Parque de los Derechos de los Niños. Con áreas para jugar, aprender, hacer deporte y divertirnos. Respetando la naturaleza y respetando nuestros derechos. Parque de los Derechos de los Niños. Como una canaria. Continuamos en Somos Uruguay Televisión. Antes una recomendación muy especial. Un nuevo 4 estrellas ya es realidad en pleno centro de Montevideo. Con la experiencia excelencia del Grupo Cristal. Hablamos del Cristal Tower Hotel que abrió sus puertas y en su primera etapa ofrece habitaciones de primerísimo nivel, salas de eventos y reuniones. Y en breve también habrá un gran gimnasio, solarium y un restaurante a la carta. Estratégicamente ubicado en Doctor Aquiles Lanza, ex Yahuarón 1323, a pasitos de 18 de julio. Cristal Tower Hotel, la invitación está hecha. Y vamos a recibir con muchísimo gusto, continuamos con Valeria, al futuro director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el contador Álvaro García. Álvaro, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y poder compartir este último programa del ciclo 2014 para hablar fundamentalmente de lo que será el futuro gobierno. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, el cargo de director de la OPP, esa es la primera de repente interrogante, ¿no? Y la primera propuesta de este gobierno ya con la confirmación. ¿Por qué la OPP, García? Bueno, el presidente hizo su ofrecimiento y nos parece que podemos aportar desde allí. Yo creo que es una oficina extremadamente importante, creada constitucionalmente, es un cargo de rango ministerial y permite mirar el Estado de manera transversal. Tiene algunas tareas fundamentales que están establecidas en la propia Constitución, que tienen que ver con la planificación, con el presupuesto, con la creación de programas, con todo lo que es el relacionamiento a favor de la descentralización del país, con el manejo de un par de fondos importantes que plantea un relacionamiento a través de la Comisión Sectorial de Descentralización con todos los intendentes del país, entre otras tareas. Estamos planteando también a eso agregarle participar dentro de lo que llamamos el Sistema Nacional de Competitividad, que es un reimpulso, un reordenamiento de las agencias que el Uruguay tiene destinadas al desarrollo productivo y a la innovación que nos resulta muy importante en esta etapa. Que precisamente por ahí van a ir las prioridades, ¿no? Que se va a trazar la OPP para este próximo periodo. Sí, hay distintas áreas. Esta es una en la cual estamos trabajando para... Bueno, es una promesa de campaña, es un planteamiento del programa del Frente para, bueno, dar pasos ciertos en lo posible a partir del 1 de marzo, tener establecido ya, bueno, ya hay que hacer leyes, decretos, estamos trabajando en eso, del rearmado de... Digo rearmado porque es como un reordenamiento de algo ya existente, impulsar algunas otras cosas. Lo dijimos siempre durante toda la campaña que no era, digamos, la creación de cosas nuevas, sino, bueno, el reordenamiento y mirarlo de manera sistémica. Que todo el país entienda, que sepa que el Estado Uruguayo tiene determinadas herramientas a favor del apoyo al desarrollo económico, a la innovación, a las pequeñas y medianas empresas, a las formas cooperativas, a la capacitación, a la innovación, a la infraestructura. Álvaro, una de las, si se quiere, polémicas o comentarios que surgieron en esta administración, la de Mujica, fue el tema de los dos equipos económicos paralelos y justamente tenían como protagonista al ministro por un lado y al director de OPP por otro. ¿Qué podemos esperar del futuro donde Danilo Astori vuelve a ser ministro de Economía y, bueno, en este caso, en su caso, ocupando justamente la OPP? No, podemos esperar, lo único que hay que esperar es el trabajo en equipo. No solo he trabajado en el primer gobierno de Tabaré, sucediendo a Danilo en el ministerio y con todo el equipo económico en aquel momento, de manera muy mancomuneada, con continuidad de políticas, inclusive después cuando viene Fernando Lorenzo al ministerio en el gobierno de Mujica y actualmente con Mario Vergara. Así que por ese lado no hay ningún tipo de problema. Lo que sí queremos es, bueno, fortalecer los roles de ambas instituciones para hacer aún más eficiente todo el trabajo y me parece que en eso sí podemos dar pasos importantes, dada esta mancomunidad que tenemos en el trabajo. A mí me resulta sumamente importante, fundamental, no solo lo digo ahora, lo escribí en su momento, que la gente perciba la unidad de lo que es la política económica. Y en el caso del Frente Amplio no es solo política económica, yo insisto, esto es una política económico-social e incluye a todos, a todos los ministros y a toda la fuerza del Frente. ¿Por qué digo esto? Y bueno, porque los recursos es necesario generarlos y administrarlos a través de lo que es el Ministerio de Hacienda del Uruguay, que es el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero también tiene que ver con la aplicación de esos recursos y a la hora de elaborar un presupuesto, a la hora de hacer las rendiciones de cuenta, también tiene mucho que ver la postura de los otros compañeros ministros, digamos, que plantean sus necesidades, que siempre son infinitas con relación a los recursos que son escasos, y eso tiene que ir de la mano, porque nosotros tenemos muy claro que en la medida que las políticas macroeconómicas, los fiscales, etc., la deuda, sean sustentables, eso nos va a permitir nunca dar pasos atrás y siempre ir avanzando. Una de las cosas que decía el presidente electo sobre lo que va a ser el rol de la OPP, también pedía más control de la oficina en lo que tiene que ver con las empresas públicas, con la gestión de las empresas públicas, e incluso en estos últimos días la oposición salió un poco al cruce diciendo que era una forma de compensar, digamos, de esa manera, lo que había pasado con ANCAP, la crítica que plantea la oposición. ¿Cómo se va a desarrollar ese control más específico sobre las empresas? Sí, 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 no lo veo de esa manera. Yo creo que hay etapas para todo, ¿verdad? Y, bueno, en esta etapa es un rol, también asigna la Constitución, el tema del control de las empresas públicas. Hay un control formal, hay un control reglamentario que está previsto. Nosotros pretendemos ir un poquito más allá, una nueva vuelta de tuerca y trabajar más con lo que se llama, generalmente, tanto en el ámbito público como en el privado, planificación y control de gestión. Con tableros de mando, con indicadores que se puedan revisar habitualmente, con el afán de colaborar con los equipos, con los directorios y los equipos gerenciales de las empresas públicas a favor de la mejora de la eficiencia de las mismas. Ese es el objetivo fundamental. Y las empresas públicas son un gran activo que tiene el Uruguay, son un gran activo que permanece en manos del Estado desde aquel plebiscito del año 92. Son muy importantes en un país pequeño para llevar adelante, ser tractores de desarrollo, pero tienen que estar alineadas a la política general, al programa y al proyecto de país que tenemos planteado. Este paso, este mecanismo de planificación y control de gestión nos va a asegurar que ese alineamiento a las políticas nacionales esté dado. García, ¿qué puede pasar? Porque por un lado se maneja que puede haber restricciones de cara al tercer quinquenio del Frente Amplio, pero por otro lado se maneja que en materia de infraestructura hay un debe muy grande. Yo escuchaba al futuro Ministro de Transporte, Víctor Rossi, que decía que, por ejemplo, en materia vial estamos muy atrasados. ¿Cómo se va a conjugar esas dos visiones, esas dos realidades? Sí, cuando hablamos del Sistema Nacional de Competitividad estamos incluyendo allí dentro el cambio institucional en la Corporación Nacional para el Desarrollo, transformándola en una agencia de infraestructura. Nosotros, cuando digo nosotros, el país ha generado en los últimos años una herramienta como la Ley de Participación Público-Privada. Estamos viendo cómo ha sido el funcionamiento de ese mecanismo. Es un mecanismo fundamental porque eso permite, de alguna manera, ir separando en el tiempo las erogaciones que tenemos que hacer fiscalmente, dividiéndolas en varios años como corresponde, porque una obra de infraestructura también se amortiza en muchísimos años. Como ustedes saben, en la contabilidad pública, si uno paga la obra de infraestructura en este momento es diferente que en una empresa, en la cual la empresa va al activo, en la contabilidad pública va directamente a la caja, porque es una contabilidad de lo percibido, y eso va directamente al déficit. Por lo tanto, la Ley de Participación Público-Privada es muy importante, estamos viendo si es necesaria alguna modificación legal, y eso eventualmente podría formar parte del paquete al 1 de marzo, no es seguro, pero sí, en términos de procedimientos, esta nueva agencia ataca fuertemente las dos restricciones principales que el país puede tener para el tema de infraestructura. Uno, la estructuración de los proyectos, el armado de los proyectos, la definición de cómo son claramente los riesgos a priori entre privados y públicos, de la manera más ágil posible, para lo cual hay que tener equipos profesionales muy fuertes. Entonces, esto la corporación lo ha ido generando, lo ha ido desarrollando, como es una persona pública no estatal, tiene la flexibilidad suficiente para armar esos equipos. La estructuración entonces, tanto desde el punto de vista jurídico, económico, financiero, y por supuesto operativo técnico. Eso va a permitirle a Uruguay sumar proyectos y generar un volumen mayor. Hay muchos fondos de inversión, Uruguay es un país con grado inversor, hay muchos fondos de inversión a lo largo de todo el mundo que tienen a Uruguay en el radar, pero muchas veces la manera de venir a financiar o invertir es para proyectos más grandes. Por lo tanto, eso ayudaría. El segundo gran cometido es ser el administrador fiduciario de un fondo de infraestructura, de un gran fondo de infraestructura donde podamos convocar a inversores públicos, privados del Uruguay y del extranjero. Yo estoy pensando básicamente en las propias AFAPs, en nuestros fondos de pensión, para que puedan también colocar parte de su cartera en un fondo de estos. Estas experiencias ya se están probando, ya Colombia, por ejemplo, está yendo adelante con un fondo de este tipo y estamos avanzando en probable diseño desde la propia CND para administrar un fondo de estos. Todo va al común denominador de agilizar las cosas, para poder concretar todo lo que tiene que ver con infraestructura. Y también ese diseño de un plan estratégico que tú lo habías planteado hace algunos días. Claro, esa es la base. Lo primero que nada es, bueno, esto que planteaba el ministro designado Rossi, tener un inventario. Un inventario muy claro al día de hoy con las prioridades necesarias. Básicamente el tema no es ni más carreteras, ni es ni siquiera de repente más vías en esas carreteras, sino que es mantenimiento. Por ahí en el tema vial es lo más importante, puentes también, y bueno, puertos y ferrocarriles también son temas importantes. Y ahí también va a tener un peso muy importante el relacionamiento, fundamentalmente de la OPP con la oposición, porque es sabido que muchas de las intendencias del país van a estar en manos del Partido Nacional, de la oposición. Juan, el relacionamiento en este periodo ha sido bastante bueno, han tenido buena comunicación, por lo menos con el presidente Mujica. ¿Cómo vislumbra ese diálogo con las intendencias fundamentalmente opositoras? Mire, de parte nuestra lo vislumbro de la mejor manera. Somos gente de diálogo, nos interesa consultar, llevar adelante todo lo que haga más eficaz la tarea. Sin lugar a dudas, el relacionamiento con los intendentes, sean del color que sean, va a ser el mismo y vamos a llevarlo adelante. En la OPP también existe el Sistema Nacional de Inversión Pública, el SNIP, que es un vehículo muy importante para trabajar, a través del cual se pueden establecer las prioridades que el país tenga en materia de infraestructura. Porque cuando hablamos de infraestructura, también, recién hablamos de lo vial y del transporte y logística, pero también tenemos que pensar en escuelas, en fiseos, en hospitales, etc. Valeria, Álvaro, vamos a hacer una pequeña pausa, y luego de la misma seguimos conversando con el futuro director de la Oficina de Planeamiento y Presupuestos, el contador Álvaro García. Ya volvemos. Capacitación en peluquería. Formate en una profesión con salida laboral y convertite en un especialista en estilismo. Cursos para principiantes, perfeccionamiento, cursos intensivos, formación de nuevos talentos, Liber Luna, 2481-1723. Durante millones de años cuidaron los grandes secretos que esconden nuestra tierra y nuestra costa. Hoy trabajamos y convivimos juntos para dar un gran paso hacia el futuro que nos permita ver lo que hasta ahora nos había permanecido oculto. El esfuerzo de ANCAP por encontrar gas y petróleo es inseparable del cuidado medioambiental. Es el esfuerzo para lograr juntos un Uruguay que construye su futuro. Antel presenta Plan Pymes con Vera LTE. Para tu emprendimiento, el mejor plan. Hasta 9 servicios con 30 GB compartidos para navegar. Además, los celulares y tablets LTE son sin costo y a tu elección. Infórmate y contratalo por el 0800-2030 o en empresas.antel.com.oy Más pymes, más desarrollo. Antel. Avanzamos juntos. Bueno, continuamos aquí en Somos Uruguay Televisión en este último programa del siglo 2014 y con un invitado de primerísimo nivel como es el contador Álvaro García para hablar fundamentalmente de lo que va a ser el futuro gobierno encabezado por el doctor Tabaré Vázquez. Sí, y estábamos hablando antes de la pausa de lo que es el vínculo de la OPP con las intendencias. Hace relativamente poco, antes de las elecciones, el actual director de OPP había planteado esas diferencias en lo que ha sido la ejecución de algunos departamentos. Y ahí también entra la oposición y cómo va a quedar planteado el mapa, más que nada teniendo en cuenta las elecciones que faltan todavía las departamentales. ¿Cabe alguna modificación en lo que es el compromiso de ejecución de las intendencias para los fondos? Mira, desde el gobierno nacional, como nunca, diría yo, y creo no equivocarme porque lo he dicho esto, adelante de intendentes de todos los partidos de oposición, como nunca ha existido en estos últimos 10 años un cumplimiento con las obligaciones del gobierno central, o sea, de lo que el país se compromete, de los dineros del país hacia las intendencias. Eso ha sido así, cualquiera te lo puede decir, y obviamente se va a mantener. Repitiendo lo que es una señal en Uruguay, que lamentablemente en otros lugares, en otras realidades que conocemos no se da, que no importa cuál es el color político del gobierno local, por lo menos es la postura del frenteano. Los palos vinieron por el lado de las exigencias, como que a las intendencias nacionalistas, la OPP le exigía más que de repente a algunas intendencias oficialistas. Por eso se había planteado también la posibilidad de cambiar de criterio. Claro, ahí está. No veo cómo se puede exigir de manera distinta cuando no hay una sola reglamentación, digamos. En realidad lo que hay que hacer es exigir lo que está planteado, y muchas veces también colaborar, digamos, de esta manera, con los equipos de cada una de las intendencias en la agilidad de la ejecución de las políticas. Y además se ha mejorado mucho el vínculo entre la OPP y el Congreso de Intendentes. Esto ha sido uno de los logros del ya saliente gobierno. Sí, sí. Vamos a mantenerlo de la misma manera, dialogando mucho. Creo que allí no tiene por qué haber dificultades. Es más, en lo que es la concepción del Sistema Nacional de Competitividad, es decir, ordenando la oferta pública que el Estado tiene a favor de todo lo que hablábamos en el bloque anterior, es fundamental la visión local, la visión territorial. Y en eso, bueno, las intendencias han ido desarrollando oficinas de desarrollo, no alcanza solo con lo público, tienen que ser público-privadas. Hay ya hoy una red, Redel, de empresas de desarrollo local incipiente, que creemos que hay que fomentar, ¿verdad? Para que desde cada uno de los lugares en los departamentos exista una visión de cooperación de los propios actores del lugar, tanto del gobierno municipal, quizá del tercer nivel de gobierno también, que se va generando, y de los actores privados, ¿verdad? Todos ellos, empresarios, trabajadores, organizaciones de la sociedad civil, a favor de la visión de desarrollo. Y en lo que tiene que ver también, lo que falta todavía para terminar de integrar el gobierno y las designaciones, es cómo se va también a incluir a la oposición en eso. Y ha sido uno de los temas que planteó el propio presidente electo ya a la noche del 30 de noviembre, y si les parece, les propongo escuchar, y le pedimos al señor director que nos recuerde un poco las palabras del doctor Tabaré Vázquez hace unos días nada más. Nuestro gobierno no será fin ni principio de ninguna trayectoria, será una etapa más de la misma. Pero no será más de lo mismo, porque el Uruguay de hoy no es el del año 2005 ni el del año 2010. No es perfecto ni lo será, pero es cada día mejor y puede mejorar más aún. Así como al avanzar en el camino cambia el horizonte, al progresar como sociedad surgen nuevas demandas, nuevas posibilidades y nuevos desafíos. No se trata de perseguir quimeras, sino de mirar de frente la realidad y a partir de ella fijar objetivos ambiciosos, pero alcanzables. Desde ya están convocados todos a un diálogo que queremos sea sin prejuicios, pero con lealtad, productivo, que arribe efectivamente a decisiones concretas y sustentables y que sin ignorar a nadie y abarcando a todos, refleje a las mayorías, porque esto es el alma de la democracia. Ayer el doctor Tabari Vázquez hablaba, no es lo mismo el 2005, el 2010 y evidentemente habrá alguna innovación. Y Vázquez también habló de un gran acuerdo ciudadano, utilizó ese término, que incluye ahí desde organizaciones sociales, políticas, empresariales, sindicales. ¿Cómo se articula eso? Bueno, él ha hablado toda la campaña de un acuerdo social, ¿verdad? Y en social incluimos a todos los tipos de organizaciones que tú planteaste recién. Estamos en el diseño de la articulación. No hay un diseño definido en este momento, pero va a ser una convocatoria muy amplia el diálogo. Porque la pregunta apunta a esto, porque esto es muy parecido de repente a lo que Mujica ha hecho en este gobierno. Y siempre se habla de que Vázquez se caracteriza más por la ejecutividad, por ser más lineal. Sí, pero ejecutividad no va contra diálogo, digamos. Cuando se trabaja con efectividad, las dos cosas venían juntas. Tampoco se puede ser eterno, esta es mi opinión personal, en un proceso de este tipo, sino que es importante una participación ejecutiva con plazos, y eso se va a ir anunciando adecuadamente. Lo importante acá y en este momento es, bueno, el concepto, ¿verdad? El llamado amplio a toda la sociedad. Ah, en esta etapa, como se planteaba en lo anterior, que es muy distinta a la etapa del 2005, país que era de 4.000 dólares de producto bruto per cápito, hoy estamos en casi 17. Bueno, otras son las tareas a realizar, y otros son los contratos sociales que hay que tener para llevar adelante eso con mayor ejecutividad. Bueno, de hecho, cuando dije contratos me sonreí porque me acordé del último post de campaña que justamente habla de eso, ¿verdad? Sí. ¿Y es posible, Álvaro, concretar esa convocatoria, esa invitación al diálogo sin prejuicios? Yo creo que sí. Yo creo que sí, hay que tratar de ser lo más amplio posible para que nadie se sienta excluido. Por eso la determinación del formato me parece que es muy importante, ¿no? A la hora de hacer la convocatoria. Otra de las preguntas que surgió es, ejecutar las promesas o los proyectos que el Frente Amplio expuso a lo largo de la campaña, según la oposición, en este caso, quien fue el contrincante de Vázquez, el doctor Luis Lacalle Pou, es imposible de hacer sin aumentar impuestos. ¿De qué manera es posible justamente ejecutar, desarrollar y no tener una carga impositiva mayor? A función de todo lo planteado durante la campaña, que fue una campaña en la cual se llegó bastante profundo en algunos casos hasta hablar de números, ¿no? Hasta valorizar las cosas. Me acuerdo que valorizamos hasta el Sistema Nacional Integrado de Cuidado, con un riesgo muy grande, primero porque no se habían ganado las elecciones, entonces, segundo, porque, bueno, la implementación de ello depende de una serie de factores que no siempre implican el gasto que se prevé o no, pero sin embargo se llegó de manera bastante profunda. Yo creo que en todas las áreas que se plantearon, las cuales se están planteadas de manera gradual durante los cinco años, está la tranquilidad de haber trabajado, de que vamos a seguir trabajando con el mismo ministro que trabajamos originalmente, con el mismo equipo económico que tiene unas bases de trabajo, de criterios en cuanto a los equilibrios macroeconómicos y en cuanto a las prioridades que definirán el gabinete adecuadamente, de acuerdo a los espacios que existan, que, bueno, nos da la tranquilidad de que hemos llegado hasta aquí y así seguiremos con esos criterios, digamos, en las condiciones que se planteen en adelante. Y precisamente faltan pocas horas para la reunión, la primera reunión que va a tener el gabinete ya designado, en esos primeros encuentros para empezar ya a bajar a tierra, ¿no? ¿Cómo se van a ejecutar todas las primeras decisiones? ¿Ese paquete de 20 proyectos que había dicho Vázquez? Sí, el lunes, el lunes 15, va a ser la primera reunión y allí seguramente ya se establezca un cronograma de trabajo a partir del cual empezaremos cada uno de los organismos a realizar las transiciones que nos corresponda hacer. Quiero decir que, bueno, la ejecutividad que se planteó por parte del presidente electo a la hora de nombrar el gabinete allana varios caminos porque, por ejemplo, quienes quedamos en algún lugar de responsabilidad y, bueno, tenemos un programa para cumplir, etcétera, ahora ya tenemos un poco más claro los interlocutores en cada uno de los casos, de hecho, esta semana está siendo una semana, será una semana muy intensa en cuanto a temas de encuentros con diversos ministros designados, por ejemplo, en mi caso, para tocar temas puntuales que hay que ir avanzando. ¿Ya se trabaja concretamente en la transición, en los temas que hay que seguir? Sí, en las propuestas de programa, de campaña, ya estamos trabajando y en el tema de transición lo vamos a ver el lunes 15. García, yendo a alguno de los temas, de repente, que más a la ciudadanía, más allá de que es indudable que les dio el voto, el apoyo y una diferencia importante ya en la primera vuelta, pero, por ejemplo, volviendo al tema impositivo, mucha gente reclama algunas modificaciones en el IRPF, de repente también alguna claridad mayor o avance mayor en el tema de la ley de inclusión financiera. Esas cosas ya se están hablando en el seno del futuro gobierno. Sí, de hecho, en la campaña, varias de las propuestas que se hicieron tienen que ver con aumento de las deducciones del IRPF, tratando de que éstas sean establecidas de manera inteligente, que permitan cumplir con algunas razones de justicia y que eso también le permita a la impositiva, por ejemplo, obtener mayor información acerca de niveles de evasión que puedan haber en determinados lugares de impuesto. Así como sucede, por ejemplo, con el tema de permitir la deducción del IRPF por pago del alquiler, que le permite a la impositiva saber quiénes se están alquilando para ver si a su vez están pagando el impuesto que corresponde. En materia de impuestos ya ha sido muy claro, no va a haber nuevos impuestos, salvo el impuesto de primaria anunciado. Puede haber disminuciones en el sentido del IRPF que han sido planteadas durante la campaña y en el programa, en el sentido de lo que yo venía diciendo anteriormente. Y yo creo que lo que tiene que seguir haciendo el país es disminuyendo los niveles de evasión, ¿verdad? El IVA ha sido permanente, la disminución desde hace 10 años. Y otros impuestos que fueron implementados en la reforma del 2007, que son impuestos relativamente nuevos para algunos sectores, por ejemplo, el IRAE agropecuario. Creo que tenemos que seguir generando la cultura de mayor pago y asegurarnos de que efectivamente no existan niveles de evasión. Y además, cuidando más la plata que se tiene, hablando llanamente, se pueden financiar las cosas que faltan y las promesas electorales. También el Sistema Nacional de Cuidados es uno de los puntos fuertes sobre los que Vázquez ha hecho hincapié en que se va a ejecutar rápido. Sí, en mucho del gasto del Sistema Nacional de Integrado de Cuidados pasa por inversión. Entonces, si nosotros nos remitimos a lo que hablamos de inversiones en infraestructura, buena parte de esa inversión en centros CAIF, por ejemplo, se podría canalizar a través de esta modalidad. Finalmente, Álvaro, no terminamos de salir de una y ya tenemos que estar pensando en la otra, y ya en el 2015. Se vienen las municipales. Esto es al político, al integrante del Partido Socialista. Se perfila a Daniel Martínez como uno de los candidatos, pero también se habla por allí de abrir un poco la cancha y tener más de una candidatura. ¿Cómo lo observás? A mí me parece bien. Me parece que es lo más sano. Hay hasta tres candidaturas por intendencia para plantear. Bueno, en el caso de algunos departamentos de la interior, había muchos más pingos corriendo y eso el Frente lo fue resolviendo de tal manera de que, de manera adecuada. Y en Montevideo, que es un lugar sumamente importante, que requiere, bueno, una revisión a la luz de lo actuado de estos últimos años y un reimpulso de Montevideo como ciudad de cara al siglo XXI. Definitivamente, en un país también que es diferente, me parece que, bueno, que allí Daniel Martínez es un excelente candidato y seguramente los otros que de final frente también lo serán, así que tendremos unas elecciones interesantes. Me imagino. Más campaña. Sin duda. Bueno... Yo no creo que participe porque ya con un año se alcanza. Lo que sí... Vamos a estar metidos de lleno en el trabajo. Lo que sí que todos los resultados electorales tienen su lado positivo, en este caso para el Frente Amplio y para el gobierno, pero también tiene su lado negativo en lo personal. Bueno, cuento... Lo dejaron sin carnaval. Cuento una anécdota. Sí, esa es una... No, ya estaba previsto. Cuento una anécdota. El domingo 30 a la noche, digamos, final, festejo, el 18 de julio y ejido, con unos compañeros de la juventud, no, este, bueno, gritando, contento, decía, se terminó todo, se terminó todo. Yo decía, no, para mí el verbo es otro. Pero empezó todo. Claro, es de comienzo. Bueno, y para empezar de la mejor manera y para que se lleve un recuerdo de Somos Uruguay, te regalamos este mate que es obra de costumbres uruguayas. Bueno, un tamaño adecuado, la verdad que... Ahí está. Este es para el individual. Ahí está. Ese puede ser ideal para usarlo cuando vengan los intendentes, sobre todo los de la oposición, a reclamarle... No, y aparte está grabado con el nombre de él, así que no se lo tiene yo. Ah, bueno, buenísimo. No, tengo... Vamos a hacer justicia con uno de los intendentes, que está en debate, de flores. Sí. En los últimos... Hace cinco años, en los últimos tiempos del gobierno anterior, un día cuando se hizo un consejo de ministros allá, tuvo la delicadeza de regalarnos un mate y es el mate que utilizo habitualmente. Como es un poquito más grande, se usan rondas un poco más grandes. Pero este está perfecto. Y ahora además van a volver a salir al interior del país también, con los gabinetes. También tocan más vueltas por el país. Contra, muchas gracias por haber estado aquí. Y bueno, evidentemente le deseamos mucha suerte, porque la suerte suya y del presidente electo, el doctor Tabaré Vázquez, es la suerte de todos los uruguayos. Bueno, agradezco muchísimo y esperemos que sea así para bien de todos. Bueno, muy bien. Bueno, y a ustedes les pido unos segundos nada más. Vamos a hacer la última pausa, luego ya venimos en el tramo final. Vamos a estar conversando con el director de Somos Uruguay, Mario Lev, de lo que fue, hacer un pequeño balance de lo que fue este 2014, pero fundamentalmente contándole las novedades de cara al 2015. 1.828, Teleatención Ciudadana, el número de la Comuna Canaria. Durante millones de años cuidaron los grandes secretos que esconden nuestra tierra en nuestra costa. Hoy trabajamos y convivimos juntos para dar un gran paso hacia el futuro que nos permita ver lo que hasta ahora nos había permanecido oculto. El esfuerzo de ANCAP por encontrar gas y petróleo es inseparable del cuidado medioambiental. Es el esfuerzo para lograr juntos un Uruguay que construye su futuro. ANCAP Eclipse Eventos Discoteca profesional para eventos y fiestas en general. Los mejores DJs, pantalla gigante, iluminación de ambientaciones, robóticas, cabezas móviles y show láser. Todo para que tu fiesta sea inolvidable. Comunicate al 204 4544 094 389 234 o visitanos en eclipseeventos.com.uy Trabajo final de Somos Uruguay Televisión y una recomendación también muy especial. Se vienen las fiestas. Antel, como siempre, brindando los mejores servicios. Plan Pymes con VLTE incluye 9 servicios, 30 GB para navegar, minutos gratis para hablar dentro del grupo y mil minutos extras para teléfonos fijos, además de 500 SMS de regalo. Además, los equipos son sin costo y a tu elección lo podés contratar a través de 0800 2030 o en empresas arroba antel.com.uy. Antel, avanzamos juntos. Y bueno, para avanzar, pero también para repasar lo que ha sido este ciclo 2014 de Somos Uruguay Televisión y no solamente quedarnos en este programa de televisión que sale a través de BTV, sino también de los otros productos que Somos Uruguay ha hecho y ha desarrollado a lo largo de todo el año. Bueno, tengo el gusto de recibir a Mario Lev, director de Somos Uruguay, como lo hicimos en el 2013, también nos encuentra en este 2014. Mario, bueno, bienvenido y vamos a contarle un poco a la gente, más allá de un balance de lo que ha sido el 2014, qué es lo que se viene en el 2015. Bueno, gracias Sergio por recibirme. Y como tú decís, la idea era esa, hacer una pequeña evaluación de lo que ha sido este año, que como lo dijiste a lo largo de todo el año, fue nuestro décimo año de vida, nuestros primeros 10 jóvenes años de vida, en los que hemos desarrollado una marca de las que nos sentimos muy orgullosos, básicamente del equipo que hemos logrado constituir en estos años. y bueno, hemos continuado, además de la revista, con los desayunos, con las cenas, y por suerte este año lo prometido lo cumplimos, que fue salir al interior del país un debe que teníamos y que honestamente nos dejó muy contentos y nos dimos cuenta de que con esfuerzo y con profesionalidad, como han demostrado todos ustedes a lo largo de estos años, todo es posible, ¿no? Sin duda. Uno de repente cuando arma o piensa en el programa en Somos Uruguay Televisión, con la cabeza periodística de ver, bueno, dónde está la noticia, dónde surgieron las novedades, a qué protagonistas, actores del ámbito público y privado vamos a invitar. Evidentemente que también el hecho y el alcance que tiene Somos Uruguay en sus diferentes productos hace que sea mucho más fácil la tarea. Muchas veces con Valeria decíamos, bueno, sí, viene tal director o tal ministro o tal empresario, pero también ayuda muchísimo el hecho de los insumos que nos dan, los desayunos útiles, las cenas, la propia revista Somos Uruguay, un poco el alma mater, la idea original, donde uno ve de repente un artículo, una novedad o una entrevista, y de ahí surge el contenido para lo que podemos desarrollar aquí en la televisión. Un poco el concepto es ese, ¿no, Mario? Sí, y a nosotros nos pasa algo similar. En realidad, como siempre decimos, lo que hemos tratado, la filosofía que hemos aplicado en Somos Uruguay, fue la de mostrar todas las cosas buenas que se están haciendo en el país. Y que por suerte, como también decimos siempre, son muchas. Entonces, cuando uno busca a los actores, tanto públicos como privados, para hacer un evento, ya sea un desayuno, una cena, para ir al interior, para generar noticias para la revista, siempre tenemos material y siempre tenemos artículos o actores que nos puedan contar las cosas que están pasando. Eso a nosotros también nos facilita mucho y ha sido nuestro hilo conductor, ¿no? Poder estar en esos lugares en los que se generan noticias con contenidos importantes para mostrar que en el Uruguay se sigue creciendo, a pesar de que uno a veces no lo ve tanto en otros medios. Ni hablar, y a veces, sin duda que surgen a veces las dudas de encarar proyectos de este tipo en diferentes ámbitos, es prácticamente la marca Somos Uruguay, a esta altura un multimedia. Me imagino que eso se sostiene gracias a la colaboración y también el crédito de mucha gente, sean empresas, organizaciones o amigos que han podido hacer posible muchas de las cosas que hemos logrado en este 2014. Me imagino que tendrás muchos agradecimientos para hacer hasta ahora. Sí, sin duda. Digo, esto es posible solamente con armar un muy buen equipo en cada uno de los productos que nosotros generamos, profesional, con gente con muchos años de trayectoria, pero también, indispensablemente, con el apoyo de nuestros sponsors, de los empresarios que han creído en nosotros durante todos estos años y que nos vienen siguiendo muchos de ellos desde los inicios. Eso también, de alguna manera, es reconfortante a la hora de seguir pensando en generar cosas nuevas hacia el futuro. Y un agradecimiento, como tú decís, a todos ellos que son los que hacen posible esto que es Hoy Somos Uruguay. Mario, vamos a estar hablando del 2015, pero antes quiero invitarte a vos y a toda la teleaudiencia a observar este pequeño resumen que Juan Manuel Solé realizó de un balance de lo que fue Somos Uruguay Televisión, algunas de las personalidades. Le agradecemos absolutamente a todos nuestros invitados que dijeron presente sábado a sábado. Pero este es un resumen, un balance de lo que fue el 2014 en cuanto a nuestros protagonistas, los invitados que vinieron y nos dieron, bueno, sus novedades, lo que están haciendo. Lo vemos y seguimos hablando porque tenemos también mucho para contarles sobre lo que va a ser el 2015. El gusto de saludarlos, el gusto de reencontrarnos a través de la pantalla de BTV con Somos Uruguay Televisión en el segundo ciclo, en este ciclo 2014, con muchas novedades. Lo que es esto básicamente es la reunión de las cámaras empresariales de estos tres países para luchar, entre comillas, en cierta forma, de las trabas que están poniendo los grandes. ¿Quién es la propiedad? Porque en este país la propiedad privada es sagrada y la calle es uno de los primeros que tendría que saberlo. Alguno, bueno, yo creo que crispó un poco los años el presidente Mujica con el tema de los precios de Guantánamo, ¿no? Porque esa idea... Ya hemos incorporado 560.000 puestos de trabajo, hemos crecido un 64% de los trabajadores registrados. A ver, Internet es un derecho humano porque es el derecho a la equidad, el derecho a la información, el derecho a estar en la coalición. Mucho empleo, de mejores salarios, de repercusión de todos esos mejores indicadores sociales. Todos los indicadores de porcino no hablan solos, hay que ver qué es lo que hay detrás. Entre el 2005 y el 2014, el movimiento sindical logró un avance sustancial. El primero y el principal es que obtuvo negociación colectiva para toda la actividad. A ustedes también, muchísimas gracias por acompañarnos. El reencuentro será en una semana a través de la pantalla de BTV. Que pasen bien. Bueno, y esto fue una muestra nada más. Allí veíamos desde los informes que Valeria Superchi nos traía sábado a sábado, como varios de los invitados que estuvieron aquí y dijeron lo suyo. Algo que evidentemente reitero el agradecimiento para todos ellos, que fueron los que hicieron posible justamente hacer este programa periodístico. Pero, ¿qué se viene para el 2015, Mario? Bueno, a ver, como decíamos recién, nuestros auspiciantes, nuestros grupos de trabajo nos obligan a seguir pensando en el crecimiento. Y eso es bueno, eso es bueno para nosotros, es bueno para el país, bueno para quienes creemos en que se pueden hacer cosas buenas en el Uruguay. Y bueno, consolidamos, consolidaremos nuestra revista ya en nuestro décimo primer año. Iremos por el sexto año de los desayunos, por el cuarto año de las cenas. Profundizaremos los eventos en el interior. Este año lo hicimos en dos departamentos importantes con gran éxito. Y el año que viene queremos salir algunos más. Y bueno, tenemos alguna cosita ahí en mente para poder hacer el año que viene, que preferimos al inicio del año contarla, como hicimos este año, al inicio del 2014. Bueno, Mario. Bueno, la gente de Costumbres Uruguayas que le ha regalado a todos nuestros invitados las carpetas en cuero, el mate que se llevó el futuro director de la OPP, también tuvo la amabilidad y la gentileza al director de Somos Uruguay para que allí tenga los cheques siempre a mano. Ahí está. Bueno, tuvo la gentileza, la verdad que la gente de Costumbres Uruguayas nos ha acompañado durante todo el ciclo y se ha portado muy bien. Hasta hoy uno después encuentra a los invitados y nos muestran la carpeta, ¿no? Lo hacía el propio contador Álvaro García que nos dijo, miren cómo traje la carpeta de cuando vine a principio de año. Así que bueno, quería tener esta gentileza también contigo, Mario, para la gente de Costumbres Uruguayas fundamentalmente. Yo te lo estoy entregando. Sí, exacto. Sí, la verdad que somos unos agradecidos, todo el equipo, a todos nuestros auspiciantes, en este caso a la gente de Costumbres Uruguayas, que ha estado a lo largo de todo el año con nosotros, nos ha apoyado, ojalá el año que viene también esté con nosotros, porque es un ejemplo típico de lo que son las empresas familiares uruguayas que con gran esfuerzo logran productos tan lindos y que nos hacen sentir orgullosos a todos los uruguayos. Y por ahí de repente también van a venir algunas de las novedades quizás en el 2015, lo que son los pequeños, los microempresarios uruguayos que van a tener también de repente su lugar en el ciclo 2015. Por ahí vienen las cosas que vamos a contar al inicio del año. Bueno, Mario, muchísimas gracias. Gracias a ti, Sergio, a Valeria, a todo el equipo que compone Somos Uruguay Televisión, a la gente de BTV por abrirnos nuevamente esta casa y hacernos sentir parte de ella. Bueno, muy bien. Bueno, y a todos ustedes nos resta nada más que despedirnos, desearles que pasen lo mejor posible en las fiestas que ya se vienen, que comiencen un 2015 muchísimo mejor, que puedan disfrutar, desarrollar todas las ideas y los proyectos que tienen. En lo personal, quiero agradecerle a Somos Uruguay la posibilidad de tener este vínculo, este programa periodístico que se ha consolidado en este 2014. Fundamentalmente a toda la gente que trabaja en Somos Uruguay, no quiero nombrar a nadie porque sería injusto de repente, si me olvido, a quienes están directamente afectados al programa, evidentemente a Gerardo Becchi, que es el productor de este programa. Muchas gracias por habernos acompañado y por cuidarnos de la forma que hace. A Juan Manuel Solé, que también ha colaborado muchísimo. A Karen Doldán. Ni hablar que a mi compañera productora, periodística, Valeria Superchi, que seguramente en el 2015 la vamos a tener algunos minutos más al aire, aquí en esta pantalla de BTV. A toda la teleaudiencia, a toda la gente que trabaja, desde la recepción hasta el director de cámaras de BTV, que nos ha acompañado, nos han apoyado, nos han ayudado justamente a que este producto salga de la forma que sale. Así que a todos ellos, muchísimas gracias por haber estado allí al firme sábado a sábado y evidentemente que muchísimas gracias a todos ustedes, los televidentes que hacen posible que Somos Uruguay Televisión esté al aire y se mantenga al aire. Que tengan un excelente 2015. Muchas gracias por todo. Auspicia este programa TCP, Terminal Cuenca del Plata. Presenta Antel para su plan Pymes con Vera LTE.